Evangelio de hoy, domingo 14 de julio de 2019 Primera lectura, lectura del libro del Deuteronomio Moisés habló al pueblo diciendo Escucha la voz del Señor, tu Dios, observando sus preceptos y mandatos Lo que está escrito en el libro de esta ley Y vuelve al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma Porque este precepto que yo te mando hoy No excede tus fuerzas, ni es inalcanzable No está en el cielo para poder decir ¿Quién de nosotros subirá al cielo y nos lo traerá? Y nos lo proclamará para que lo cumplamos Ni está más allá del mar para poder decir ¿Quién de nosotros cruzará el mar y nos lo traerá? Y nos lo proclamará para que lo cumplamos El mandamiento está muy cerca de ti En tu corazón y en tu boca Para que lo cumplas Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Humildes, buscad al Señor Y revivirá vuestro corazón Mi oración se dirige a ti, Señor El día de tu favor Que me escuche tu gran bondad Que tu fidelidad me ayude Respóndeme, Señor, con la bondad de tu gracia Por tu gran compasión, vuélvete hacia mí Humildes, buscad al Señor Y revivirá vuestro corazón Yo soy un pobre malherido Dios mío Tu salvación me levante Alabaré el nombre de Dios con cantos Proclamaré su grandeza con acción de gracias Humildes, buscad al Señor Y revivirá vuestro corazón Miradlo los humildes Y alegraos Buscad al Señor Y revivirá vuestro corazón Que el Señor escucha a sus pobres No desprecia a sus cautivos Humildes, buscad al Señor Y revivirá vuestro corazón Dios salvará a Sion Reconstruirá las ciudades de Judá La estirpe de sus siervos la heredará Los que aman su nombre Vivirán en ella Humildes, buscad al Señor Y revivirá vuestro corazón Segunda lectura Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses Cristo Jesús es imagen del Dios invisible Primogénito de toda criatura Porque en Él fueron creados todas las cosas Celestes y terrestres Visibles e invisibles Tronos y dominaciones Principados y potestades Todo fue creado por Él Y para Él Él es anterior a todo Y todo se mantiene en Él Él es también la cabeza del cuerpo De la iglesia Él es el principio El primogénito de entre los muertos Y así es el primero en todo Porque en Él quiso Dios que residiera toda la plenitud Y por Él y para Él Quiso reconciliar todas las cosas Las del cielo y las de la tierra Haciendo la paz por la sangre de su cruz Palabra de Dios Te alabamos Señor Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas En aquel tiempo Se levantó un maestro de la ley Y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba Maestro ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con toda tu fuerza Y con toda tu mente Y a tu prójimo como a ti mismo Él le dijo Has respondido correctamente Haz esto y tendrás la vida Pero el maestro de la ley Queriendo justificarse Dijo a Jesús ¿Y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó Cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron Lo molieron a palos y se marcharon Dejándolo medio muerto Por casualidad Un sacerdote bajaba por aquel camino Y al verlo Dio un rodeo y pasó de largo Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio Al verlo dio un rodeo y pasó de largo Pero un samaritano que iba de viaje Llegó a donde estaba él Y al verlo se compadeció Y acercándose Le vendó las heridas echándoles aceite y vino Y montándolo en su propia cabalgadura Lo llevó a una posada y lo cuidó Al día siguiente sacando dos denarios Se los dio al posadero y le dijo Cuida de él Y lo que gastes de más Yo te lo pagaré cuando vuelva ¿Cuál de estos tres te parece que ha sido prójimo Del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo El que practicó la misericordia con él Jesús le dijo Anda Y haz tú lo mismo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Amado Señor Danos la sabiduría y el amor Para descubrir y actuar Buscando el bien de los demás En las diversas situaciones De nuestra vida cotidiana No permitas que el ajetreo De nuestros pendientes Nos haga pasar de largo Y no ver esa persona Que nos necesita Para que nos detengamos A platicar con ella Y darle consuelo O simplemente Una sonrisa Amado Señor Concédanos un corazón grande Para poder ayudar a todos En todo momento Muy querida y amada comunidad De este tu espacio Oraciones en video Muchas lecciones Les ha dado nuestro Señor A los fariseos Pero ninguna tan bella Como esta Es de esas ocasiones En que Cristo Da a conocer su doctrina Y su mandamiento A todos los hombres Y lo hace de una manera Muy velada Amar al prójimo Ciertamente no es nada fácil Porque requiere donarse Y ese donarse cuesta Porque no a todos Los tratamos O queremos de la misma manera Por ello tenemos Que lograr amar A todos por igual Sin ninguna distinción Quererlos a todos Sin preferir a nadie Es difícil Mas no imposible Dios nos ha dado El ejemplo De vivir su propia doctrina No hay amor más grande Que el que da la vida Por sus amigos Pero Él no la dio Solo por sus amigos Sino que también Por sus enemigos Y muchos Tantísimos santos Han hecho lo mismo Es amados hermanos Imposible Escuchar el evangelio De hoy Sin pensar En nuestro propio día Un exagerado Sentido de identidad Está poniendo en peligro Nuestra capacidad Para responder plenamente A las necesidades De nuestros hermanos Y hermanas ¿Cómo nos va A nosotros en esto A cada uno? Las presiones Y ansiedades De nuestro tiempo Tan incierto Nos han hecho Menos compasivos Y menos humanos Quizá el evangelio Que acabamos de escuchar Hoy Sea el más conmovedor De toda la escritura ¿Por qué? Pues porque destruye Las raíces De los prejuicios Caprichosos De este mundo Recordemos Que en los tiempos De Jesús Judíos Y samaritanos Se despreciaban Unos a otros Amada hermana Y amado Que me escuchas Quizá por casualidad Hoy No importa Que religión O no religión Sigas Puedes encontrar Fácilmente La virtud En este drama Por eso Es tan conmovedor ¿Qué tanto Te afecta La historia Que acabas De escuchar? ¿Serías capaz De pasar un tiempo Reflexionando En ella Como si Estuviese dirigida Personalmente A ti? Quizá Ahí es donde Encuentres La respuesta A esa pregunta Que te está Impidiendo Amar al Señor Con todo tu corazón Y toda tu alma Querido Señor Tú acá Nos estás recordando Que a menudo Buscamos Justificar Nuestro propio egoísmo Pero el conocimiento De un abogado No es el que buscas Sino Este pequeño Terruño En nuestro pecho Llamado corazón Eso es lo que Tú buscas Amado Padre Y nos dices Que son los actos De amor Y de misericordia Los que fluirán Desde nuestro corazón Libremente Hacia otros Te pedimos Que nos perdones Que permitas Que la llama De tu amor Y tu misericordia Encienda una llamarada En nuestro corazón Y que ese mismo fuego Consuma nuestras Tendencias egoístas Concédenos Amado Señor Que después Del Evangelio De hoy Comencemos A ver Con otros ojos Danos Aquella claridad De entendimiento Que diste a San Ignacio Quien nos decía Alcanza la excelencia Y compártela Hoy Recordaré Que el amor Se ha de poner Más en las obras Que en las palabras Amado Señor Tú lo sabes Todo Nuestras debilidades Al amar A los demás Especialmente Aquellos A los que están Más cerca De nosotros Porque hay impaciencia Y hay juicios Y hay juicios Temerarios A veces Hay hasta Indiferencia Eso no es Un verdadero amor Ayúdanos a crecer En la convicción De que tú Nos has creado Para amar Y servirte En esta vida Y que solo Superando nuestro egoísmo Mediante la vivencia De este amor Podremos gozar De ti Y alabarte Eternamente Aquí y en el cielo Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos Permitido llegar Con vida El día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias Por el pan De cada día Te pedimos Padre Que con este Evangelio Y el de todos Los días Nos permitas Renacer Como personas Como seres Incorruptibles Ayuda a todas Las personas Del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones Personales Hacia ti Oremos también Para que nuestras Súplicas Lleguen a él Para que su bendición Cubra completamente Nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos Sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá Siempre Amén En este canal Oraciones en video Nos alegra llevarte El evangelio Cada día Nos esforzamos Para llevarte Audio y video De calidad Pues la palabra De Dios Lo amerita La enseñanza Es el llamamiento Más importante Pues evangelio Quiere decir Buenas noticias Queremos seguir Contando contigo Te invitamos A suscribirte A nuestro canal Y a compartir Este video Para que la palabra Y las oraciones De Dios Sigan llegando A muchos más Hogares Gracias 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 por ver el video